El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, pidió el apoyo de la ONU y de sus aliados Rusia y China, para investigar un ciberataque de Estados Unidos que asegura provocó el apagón más grande que haya sufrido el país. Voy a pedir el apoyo de la ONU, China, Rusia, Irán, Cuba, países de gran experiencia en la defensa de los ciberataques, dijo Maduro en una locución transmitida en cadena obligatoria de radio y televisión. El mandatario socialista creó para ello una comisión investigadora y sostuvo que la estatal Corpoelec está cerca de restablecer el servicio eléctrico tras el apagón del pasado jueves, que afectó a 22 de 23 estados, además de Caracas. Tenemos la victoria en nuestras manos, en la reposición del sistema eléctrico, ahora nos toca consolidar la victoria de la guerra eléctrica, añadió Maduro, sin descartar nuevos sabotajes. El gobernante socialista reiteró que el supuesto pirateo de los sistemas de guri principal hidroeléctrica del país fue obra de Washington y la oposición venezolana, empleados a fondo para sacarlo del poder. En el marco de la comisión, vamos a desgranar cómo fue el ataque. Quién lo hizo, qué buscaban, qué lograron, prometió Maduro, quien manifestó tener pruebas de que el sabotaje fue ordenado por el Pentágono y el Comando Sur, y dirigido desde Austin y Chicago contra el sistema eléctrico y de telecomunicaciones. La oposición niega la versión del gobierno y plantea que el colapso es el resultado de la negligencia y una corrupción que alcanzó 1.500 millones de dólares hasta 2016. Pero Maduro insistió en que el objetivo de esta investida era desatar un conflicto civil, lo que denunció como terrorismo y una grave violación de los derechos humanos. Sólo por la ambición de poder político, de los opositores, de la ambición imperialista de Estados Unidos de ponerle las manos al petróleo, la ambición de Donald Trump de sumar Venezuela a su riqueza, remarcó. El presidente culpa en particular al líder opositor Juan Guaidó, reconocido como mandatario interino de Venezuela por más de 50 países encabezados por Estados Unidos. Maduro dijo igualmente que está en proceso de restablecerse el suministro de agua en la mayor parte del país y, ante la probabilidad de nuevos incidentes, llamó a tener equipos de emergencia con velas, radios y linternas. También anunció la venta, a precios subsidiados, de 50.000 tanques de almacenamiento de agua.